Bueno, arrancamos el lunes primero con el sorteo a las 2 de la tarde. Nos toca pasar primeros según el sorteo que se hizo en el Colegio Gutenberg. Así que bueno, sabíamos que íbamos a tener que abrir la jornada de competencias, que nunca está buena porque siempre es mejor pasar entre medio o a lo último, porque bueno, se van soltando más las nenas, va viendo cómo se va desarrollando el torneo. Así que bueno, nos toca pasar primeros. Y bueno, las nenas hicieron bastante bien las series. Digo bastante bien porque algunas nenas tuvieron algunos pequeños errores que nos hicieron dudar de cómo íbamos a salir porque los equipos eran muy parejos, muy fuertes. Así que sabíamos que si bien teníamos chances de pelear medalla, había que equivocarse lo menos posible. Y las nenas después de pasar, se dieron cuenta que algunas habían tenido unos pequeños errores que nos podían marginar de obtener alguna medalla. Tuvimos que esperar hasta que termine todo el torneo cerca del mediodía y esperar que se definieran los resultados. Yo tengo gente conocida de la Secretaría de Deportes que medio yo le decía a Seña a ver cómo íbamos porque nosotros sabíamos la nota nuestra pero no sabíamos la nota de los demás equipos. Claro. Así que teníamos que esperar hasta el final. Y esta chica que es de Casar y trabaja en la Secretaría me hacía Seña como que iba bien pero medio como que no se quería juzgar a nada. Viste, medio así por abajo me hacía Seña que íbamos bien. Y bueno, después charlando, después ya de saber que habíamos quedado terceros, me contaba que hasta el último equipo íbamos segundo atrás de Mar del Plata. Y el último equipo que tenía cuatro nenas muy parejitas hizo una muy buena serie y bueno, nos marginaron el tercer puesto. Claro. Pero más que satisfecho porque el nivel era bastante alto y bueno, más que nada por el trabajo que hicieron las nenas durante todo el año es un lindo premio obtener una medalla en los Juegos sabiendo que es difícil. A partir de los interregionales es una zaranda bastante grande y los equipos que llegan son equipos todos fuertes en todas las disciplinas. Sí, bueno, lo hemos hablado con otros profes que también están en Mar del Plata y todos coinciden en esto, esto de haber incorporado el interregional genera como mucho más compromiso, se llega con un nivel altísimo a Mar del Plata y es bastante difícil lograr una clasificación. Sí, sí, así es. Pero bueno, también como yo les decía, el haber accedido a las finales de Mar del Plata es un premio, ¿viste? Después, obviamente, cuando estamos compitiendo todos queremos ganar pero bueno, ¿viste? Como son las circunstancias de la competencia y es lo que es el lindo competir. Sergio, ¿quiénes son las chicas que integran el equipo de Pebojo? Tienes Candela Ibañez, Catalina Ibañez, Sofía Anes y Candela Pablos. Estas son las nenitas que obtuvieron la medalla bronce en los Juegos. ¿Y ellas ya terminaron la competencia? Están disfrutando. A partir de ayer, ya después del mediodía, aprovecharon con las mamás que vinieron a verlas, y se fueron a disfrutar de Mar del Plata, pasaron un poco. Bien. Sergio, bueno, felicitaciones a las chicas, felicitaciones a vos también y a todo el equipo del gimnasio por este trabajo que hacen con ellas, y por supuesto, Pebojo, agradecido por estas medallas que nos traen de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Para nosotros, vos sabés que amamos este deporte y lo hacemos siempre pensando en disfrutar los entrenamientos. Yo siempre digo que lo más importante es el trayecto de formarse, disfrutar el día a día, y después, si lo podemos coronar con una medalla, o en este caso, el tercer puesto, está bueno. Pero lo más importante es todo el trabajo que se hace antes. Seguro, seguro. Y se nota que hay muchísimo trabajo detrás de cada una de las gimnastas. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones una vez más, y seguramente seguiremos hablando del resto de las actividades del gimnasio a la vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Igual para vos. Bueno, Sergio Morales es el responsable del gimnasio extremo, hablando de lo que ha sido esta medalla de bronce para las alumnas, para el equipo de Pebojo, que nos representó en la final de los Juegos Bonaerenses 2016.